Ya me enamoré Ah, anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Ah, anoche yo me enamoré Ah, anoche yo me enamoré Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación sentí cerca de ti Al besar yo tus labios mi corazón latió Creí que no era real pero ya me convencí Eres mía hasta la eternidad Ya me enamoré Ah, anoche yo me enamoré Ah, anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Ah, anoche yo me enamoré Ah, anoche yo me enamoré Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación sentí cerca de ti Al besar yo tus labios mi corazón latió Creí que no era real pero ya me convencí Eres mía hasta la eternidad Uh... 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 Ya me enamoré Ah... ¡Gracias! Gracias.